Música Música De un periño le irigada, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Y una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal, porque me seduce como animal Tengo un brazo de nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien flaco, salas que navegamos y las volamos Y una fría de señas, destronamos las vacas y sin Yolanda me voy a encestar Pulvito rosa, plumita de guac, esta estructura vale 30 y car, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros sirven Que esas estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron, físico game Me gusta el amor, pero es el merced, de ser muy bella y se deja querer Le gusta de a cien quiere mi cartel Oh, ah, ah, ah Oh, ah, 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 ah Ho, aah, ah, ah Que siga lamás, un papá, solo como 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 yo Corabito, en doble pedo Oh, che che Uy, coja doble pedo, vieño Que siga la más, estábando, compa Junior ¡Apagabito! Por encapochada, bélica, no pasa nada, nadie las paga ¿Quiénes son? Eso mismito me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, Júbalo y Betón trae un pro cabrón Don Periño le diga galentes en la cara, dulce y lavada Triple lavada y una bandita que me llama, quiere mi larga Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan ¡Apagabito! 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 Ya va a llegar la María, que te quedas tus amigas mías Sala de noche, yo no la digo en el día, que la noche nunca termina No me tientes, eres una serpiente Sala de mi mente Vete, vete con los dientes Corrado de diamantes, que jure quererte siempre Ciento ochenta, opa lo acercó, cantando y de cocos locos Ojos rojos, y acaricio tu pierna, naciendo en las estrellas Ahí le va, compa Junior Y su compa, Oscar Maydón Y que siga la matando, compa Junior Cinco cigarros, que se llene de humo el carro, se bronca pues la apagamos Todo controlado, y conmigo de malandro, también los uniformados Rompela, rompe, ya va a llegar la María, trato de todas tus amigas mías Solo de noche, ya no la miro en el día, la nota nunca termina No me tientes, eres una serpiente Sala de mi mente, vete con los dientes Corrado de diamantes, que jure quererte siempre Discoteca, las babies quieren humo, quieren amanecer bloqueando Ojos rojos, y acaricio tu pierna, naciendo en las estrellas Ayer te vi, solita, esa carita bonita Y hablo que mamacita Y hablo que mamacita Estás provocándome, aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté, y hace más de un mes Te dejaste con el bokeh Qué hueputa gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Qué hueputa gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo, en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese boteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No pa' imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque y toque moja esta flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque y toque moja Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita, esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estas provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace mas de un mes Te dejaste con el bottle Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Que me puta gana tengo de besarte De besarte De besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Por verte Por verte Estas curiosidades Estas convirtiéndonos Estas evangelizaciones Estas loh ¡Suscríbete al canal!